¡Suscríbete! Y en este caso nos tocó arco, lo cual significa que vamos a ganar Así como les digo Y típico que me muero solamente por jugar mal A ver, es que de repente El servidor que desde que se utilizó va bastante bien La verdad, he notado que va bastante bien Pero he visto un que otro error Que de repente cuando le doy al icono A ver, como pueden ver aquí parece que tengo Bloques y ya no tengo en la mano, a ver, vamos a irnos De aquí rápidamente porque Aquí lo miro con muchas silenciales malas, a ver Vamos a quitar estos bloques por aquí Y esperamos que no nos aparece el arma porque En veces me ha pasado chicos también de que estoy quitando Bloques y me desaparece la cosa con la que estoy Quitando bloques, a ver, haz puente campeón Haz puente crack, a ver Para abajo, perfecto Pues nada chicos, vamos a poner puente Por aquí y perfecto, vamos a irnos por acá No he saltado porque si llegaba pero no Se me hacía apetecible saltar ya que Vamos a jugar a lo seguro, a ver Este lo tenemos por acá chicos, por acá ya no tenemos enemigo Creo que si tenemos uno pero todavía no ha hecho puente A ver, amigo, a ver, a ver Vamos, vamos, Spartan, Spartan A ver, a ver, lo podemos matar, lo podemos matar Ya le ganamos, le ganamos, le vamos ganando con golpes Le vamos ganando, perfecto, perfecto Está muerto Se puso nervioso, se puso nervioso A ver, what the fuck, si tiene espada de iron Maldita sea Y con ese fallo, con ese fallo, a ver Está huyendo, está huyendo Tenemos que, tenemos que pepear bien Pepear bien, a ver, a ver, a ver Se puso el servidor, se puso el servidor Perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Lo podemos matar No, no, no Voy a estar muerto No es bueno para pelear No es bueno para pelear No es bueno para pelear Me podía haber matado Pero, oye, se me llenó la vida ¿Está llenando la vida de una o qué? A ver, creo que lo podemos matar A ver, no hagas eso Niño malo A ver, niño malo A ver, este está muy tocado Yo digo que está muy, muy tocado A ver, es que tengo Creo que ya está funcionando la barra de vida Lo cual Digo, la barra de hambre Lo cual está bastante genial, chicos Porque así se nos puede regenerar la vida rápidamente A ver, vamos a agarrar esto A ver, esperemos que nos llegue A ver, tenemos bloques Tenemos bloques Perfecto, perfecto Él pensó que A ver A ver, a ver A ver, a ver Este En cuanto abra un cofre A ver, voy a abrir esto Perfecto Tenemos mejor armadura Y vamos a ponernos aquí Como si estuviéramos vigilándolo Hay que verlos tranquilamente Nunca hay que Confiarnos del rival A ver, vamos a agarrar más No, más bloques no Tenemos 34 Lo cual me viene A ver, a ver, a ver Este no lo vi 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 A ver, a ver Nos puede matar Nos puede matar Lo cual está bastante mal Está bastante mal, chicos A ver, vamos a subir la cámara Maldita sea, maldita sea A ver A ver Hay que pelear con cabeza Más que todo Hay que pelear con cabeza, chicos A ver Se me ha regenerado la vida Muy rápido Lo cual es un fallo Porque también El seguro También se le regenere rápido Y bueno, chicos Vamos a pegarle ahí A tope de power A ver Vamos, vamos Vamos Que se caiga un hoyo Es nuestra única salvación Porque tiene un espado Bastante buena A ver, perfecto Agarramos esto Y se nos va a regenerar la vida Lo cual Pues estamos bien A ver Bastante bien A ver Es que no me muero No, no, no No entono bien A ver Perfecto Vamos a agarrar A ver Tenemos bloques Hay que agarrarlos Porque ya que estamos aquí A ver Voy a subir Para arriba O mismo que subas para abajo Chavo A ver Vamos a subir para arriba Un poquito Y aquí Estando en una altura considerable Voy a bloqueando Organizarme todo A ver Perfecto No tenemos mejor armadura Así que Nos vamos a poner Esta Aquí también me quedé Sin bloques O sea Que pasa con los bloques O sea Yo que recuerdo Que hay muchos bloques A ver Quienes faltan A ver No veo a nadie A ver Me subo para aquí No para cambiar Sino para ver Quienes faltan A ver Perfecto Por acá tenemos Un compañero Que precisamente Va a morir ¿Por qué? Porque yo soy La muerte La muerte A ver Vamos a poner por acá Perfecto Perfecto Estoy viendo muy lanzado A ver 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 Va a tratar huir Va a tratar huir Vamos a A ver A ver A ver Se escapó El desgraciado A ver Bueno 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 A ver A ver A ver Tomo si gano Si juego Si Porque ya saben Que también se puede ganar Aquí con las kills Que llevas A ver A ver A ver Lo tenemos que empujar Lo tenemos que empujar A ver No pack No pack Perfecto Lo matamos Perfecto Matamos a ese Llevamos tres jugadores muertos Así que Bueno chicos Vamos a Un motorista Perfecto Nos vemos por acá Vamos a pegarle Perfecto Lo matamos No pack Perfecto Bueno Pues A ver Quedan dos sobrevivientes Y quiero que vamos a ganar Por las kills Porque ya saben que también aquí se gana Por el que tiene más kills Y bueno chicos O sea Fue bastante sorprendente Quedan treinta y dos segundos No logro conseguir Donde No logro conseguir Saber Donde está El que queda A ver Creo que está campeando O algo así Pero El caso es que Vamos a ganar por las kills O sea Creo que el otro no lo ha matado mucho Después de que tenga diez mil kills A ver Ni siquiera los jugadores que hay Pero pues bueno Vamos a ir para acá Y vamos a ver si podemos localizar Al jugador que queda Perfecto Ganamos chicos Y bueno chicos Espero que les haya gustado la partida La verdad Una partida bastante emocionante Al final logramos ganar Pero pues la verdad No se logró encontrar Al quien quedaba O sea Yo pienso que debe haber estado Minando o algo así extraño Lo cual pues No nos vino bastante bien Porque nos quedaba Treinta y tantos segundos Y la verdad era Se puede decir que imposible Conectar todas las islas Al lugar donde estaba Incluso no lo logramos detectar Así que bueno chicos Ganamos por el número de kills O sea Fuimos lo que pues más matamos En la partida Y finalmente Me fue bastante bien O sea Ganamos bastante épico Y la verdad Yo considero que fue una partida Bastante épica Así que bueno chicos Ya saben si quieren que traiga Más partidas de Skyward Y de otras modalidades Que hay en este increíble servidor Ya saben apoyar el video Con su like Y compartir el video Con sus amigos chicos Para ello traer más partidas Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós